La estadística para esta oportunidad nos hace llegar el resultado que designa sonrisa, figura, amistad y fotogenia. Felicitamos pues a todo el equipo que está aquí encargado de... Mejor sonrisa, mejor figura, señorita amistad y ya veremos también las cinco finalistas. Muy bien, 13. Barrio. Barrio, Mollepampa. Gil, Zoraida, León, Salinas. Doctor. Vamos a pedir a la banda que nos ponga redoble de tambores cada vez que pongamos a nuestra elegida. Por favor, doctor, si sería tan amable. Muy buenas noches. Y ahí tenemos pues, le van a hacer la imposición de la banda a mejor sonrisa. A señorita, mejor sonrisa. Y, obviamente, tienes este LSD, estudio. Un aplauso para mi sonrisa del carnaval, por favor. Así es, un fuerte abrazo para mi sonrisa. Así es, un fuerte abrazo para mi sonrisa. Así es, un fuerte abrazo para mi sonrisa. Vamos, mientras tanto, Willy, te parece que voy recalcando los premios. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Los premios que se acaba de llevar de esta vista. Un risa, gracias. Es un televisor LSD de 32 pulgadas. Es otorgado por el doctor Felipe Malcabinca del Centro Automatico Santa Colonia. También un seguro, un seguro. Ese es el resultado oficial del jurado calificador para la mejor figura del carnaval. La mejor figura del carnaval 2013. Representa al barrio... El estanco. Fátima Mercedes Limón Malaber. Ella se está llevando un paquete completo otorgado por el gimnasio Bodilab. Muchísimas gracias a Bodilab. Y también dos teñidas de coctel otorgado también por el gimnasio Bodilab. En este caso, la señora Karina Torres, representante del gimnasio Bodilab, hará la imposición de la banda y la entrega del premio. Con sus rosas, ¿no? Con sus flores respectivas, como toda reina. Muchísimas gracias a nuestra mejor figura. Muchísimas gracias también, por supuesto, a la señora Karina. Y ahora invitamos a nuestra señorita Amistad. Ya tenemos ahí, Willy y el sobre. Gracias a esta convivencia de 15, 20 días, trabajando arduamente en diferentes talleres. Señorita Amistad, el carnaval 2013 es para el barrio San José Marisol Díaz Díaz. Invitamos, por supuesto, al señor Luciano Méndez. Invitamos al señor regidor Luciano Méndez, por favor, para este reconocimiento oficial. Para esta exposición de su banda respectiva, de la cataloga, a la señorita Marisol Díaz Díaz del barrio San José, como señorita Amistad. Reconocimiento que Cajamarca está esperando. A la señorita Amistad de nuestro carnaval, Marisol Díaz Díaz, del barrio San José de los Valientes. Acompañen su barra, acompañen con mucha bulla, con mucha música. Y la señorita Amistad se está llevando un pasaje aéreo a la ciudad de Lima, ida y vuelta, otorgado por la línea aérea LAM. Muchas gracias. LAM, el encanto de volar. La invitamos a pasarle a la señorita Amistad de nuestro carnaval para que el público la pueda aplaudir, el público pueda reconocerla. Ahora le vamos a invitar para este carnaval 2013, para el barrio El Estanco. Barrio El Estanco. Otro queña de nuestro carnaval. Segundo reconocimiento para esta candidata del barrio El Estanco. La señorita. Mejor figura y ahora como señorita Fotogenia. El reconocimiento especial se da en este momento. Es reconocida como tal. La Fátima Mercedes Limozáez, representante del barrio El Estanco. En este momento se está llevando pues dos premiaciones y a ella como Miss Fotogenia. Ahí están dándole el premio respectivo de la Asociación de Fotógrafos de Canamarca. Ahí tenemos señorita Fotogenia. Sería bueno que la aplaudan señores. Sería bueno que la aplaudan. Finalmente es una candidata Cajaparquina. Es una representante de nuestro carnaval. Señorita, damas y compañeros. Primera finalista para el carnaval 2013. Barrio El Estanco. Fátima Mercedes Limozáez. Mercedes Limozáez. Van a ver. Segunda finalista. Segunda finalista. Barrio Cumbedal. Catrín Paula Ruizáez. Tercera finalista. Tercera finalista. Damas y compañeros. Cartabaleros. Cajaparquinos y todo el Perú. Barrio San Sebastián. Ándel Díaz Rojas. Vamos con alegría. Porque viene la cuarta finalista. Cuarta finalista para nuestro carnaval. Barrio San Antonio. Claudia Nazaret Santa Cruz. Barrio San Antonio. Quinta y última finalista para este certamen de belleza. Con tranquilidad. Quinta y última finalista, señoras y señores. Barrio Pueblo Libre. Feliz Cecilia Saldana Valderrama. Aquí, damas y caballeros, señoras y señores, señores del jurado calificador. El nombre de las cinco candidatas retomparos de este poliseo de nuestra Universidad Nacional de Cajamarca. Para que ustedes en casa o en el lugar que se encuentren, vibren con mucha emoción. Vamos a invitarlas a Pasarela, por favor, una por una. El Estanco. Jumpe Mayo. San Sebastián. San Antonio. Pueblo Libre. Candidatas finalistas para este certamen. Así mismo agradecemos a las candidatas que nos acompañan. Nuevamente recalcamos el barrio El Estanco. Jumpe Mayo. San Sebastián. San Antonio. Y Pueblo Libre. Allí tenemos a la soberana del Jumpe Jumpe. Jumpe Mayo. Kathleen Paola Rezáez. Para la alegría. Que caracteriza, para ese color que caracteriza a nuestro carácter. Haga para la chicha y para pan. San Sebastián. Paren Díaz Rojas. Paren Díaz Rojas está con nosotros en Pasarela. Para el saludo y el aplauso de todos ustedes. Que el aplauso no divina gente, señores. Que el aplauso sea general. Todos debemos aplaudir a nuestras candidatas. Todos entregamos el amor, la amistad incondicional a estas lindas chicas cajaparquinas. Que se han dado cita para participar. Ellas son nuestras cinco finalistas. Y una de ellas esta noche será proclamada Señorita Carnaval 2013. Para presidir, pues. A ver, vamos en este momento. Y es Fátima Mercedes Lino Maraver. ¿Verdad? El barrio El Estanco. Un mensaje que darías, pues, en estas festividades de carnaval. Mi mensaje hacia mi público cajaparquino es que se diviertan en nuestra tradicional fiesta de los carnavales. Que lo hagan con mucho respeto. Y sobre todo, respetando el patrimonio cultural que nos dejaron nuestros antepasados. Muchas gracias. Un aplauso para ella. Y ahora nos vamos con la señorita Kathleen Paola Ruiz. Representante del barrio de Cumbemayo. Un mensaje también. Bueno, mi mensaje es que Cajamarca es una ciudad completa. Con una gastronomía riquísima. Una historia increíble. Con una gente, la verdad, admirable. Yo invito a los turistas, nacionales y extranjeros. Para que vengan y vivan una experiencia inolvidable. Porque estos carnavales son únicos. Y tenemos que gozarlos como se deben. Gracias. Gracias, Kathleen. Vamos prosiguiendo y nos vamos con la representante del barrio de San Sebastián. La señorita Karen Pías Rojas. Tu mensaje por el carnaval también, Reina. Bueno, mi mensaje va especialmente para los turistas. Baños del Inca, los frailones y las ventanillas de Otusco son una excelente opción para visitar en Cajamarca. No podemos olvidar nuestras 13 provincias que cuentan con lugares bellísimos que los turistas deben de conocer. Sobre todo, para que se diviertan, la pasen bien y saben que son bienvenidos aquí. Muchas gracias. Un aplauso para ella. Y nos vamos con la representante de San Antonio, Claudia Nazaret Santa Cruz. Tu mensaje por el carnaval, Claudia. Cajamarca es rica para excelencia propia. Los invito a todos ustedes a gozar y disfrutar de estas hermosas fiestas. Sin antes olvidarnos de nuestro patrimonio cultural que nos identifica cada uno de nosotros como verdaderos cajamarquinos que somos. Muchas gracias. Muchas gracias a ella. Bien, y nuestra última candidata, representante del barrio de Pueblo Libre, la señorita Denise Cecilia Saldaya Valderrama. ¿Tu mensaje por el carnaval? Claro que sí. Mi mensaje va dirigido para todos los cajamarquinos y turistas que el día de hoy nos visitan, para invitarlos a disfrutar de estas fiestas del carnaval y para respetar nuestro patrimonio cultural, lo cual va a permitir un súper desarrollo para Cajamarca y para toda la región. Aprovechemos el gran aporte culinario que nos dejaron nuestros antepasados y sintámonos orgullosos de nuestra tierra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas ellas, realmente muy lindas las representantes de cada uno de los barrios que han sido elegidos en este momento. El carnaval tiene reina, el carnaval cajamarquino tiene reina. Barrio del estanco. Bárbara Mercedes Limón Valder. Bienvenida. El carnaval cajamarquino tiene reina. Barrio del estanco. En este momento, nuestra señorita carnaval 2013, la estamos viviendo en estos momentos en pasarelas, las felicitaciones respectivas a nuestra nueva reina del carnaval. Y aquí ya todos viviendo una gran fiesta que comienza esta noche mágica en el poliseo. En este momento, invitamos al señor alcalde, por favor. Igualmente, invitamos a Shalen Urguerra, señorita carnaval 2012, para entregar a las flores. Invitamos al señor Ernesto Tito Paz. Ernesto, acompáñanos, por favor, para este reconocimiento. Pero aún no se vaya, porque falta elegir, señorita amistad, entre las candidatas que nos acompañan. Vamos a designar a las dos, a las dos representantes que disfrutan, señorita amistad, señorita simpatía. Señorita simpatía. Mientras tanto, recalcamos nuevamente la premiación que se le hace a nuestra nueva soberana, la señorita carnaval 2013. Ganará un auto Suzuki, alto cero kilómetros, otorgado por la Comisión del Reinado Carnaval 2013. Además de un par de aretes, otorgado por el SITE Coniguasi. Un paquete completo otorgado por el doctor Enzo Basuelo, de la clínica de Hermos David. Shannon, por favor, invitamos por última vez que pasarela como señorita carnaval 2012. Señorita Shannon Burrugarra, que representó al barrio Cumbemayo. Pasarela, Shannon, por favor. Aquí tenemos a la reina del carnaval 2012, Shannon Burrugarra. El aplauso para ella. El representante del barrio Cumbemayo. Barrio Cumbemayo. Allí la tenemos, un fuerte aplauso, por favor. Amigos de la banda de músicos, sería bueno que nos acompañen. Ah, está sonando la música, muy bien. Shannon Burrugarra. Gracias, Shannon. Y ahora vamos a proceder a la coronación respectiva. Invitamos, por favor, al señor alcalde para la imposición de banda, a nuestro alcalde, don Ramiro Gardales. Señor alcalde, don Ramiro Gardales, quiero hacer la imposición de la banda en estos momentos. Imposición de banda a nuestra flamante reina del carnaval de Cajamarca. Muy bien, este reconocimiento oficial que se hace posible, felicitaciones. Y ahora, Shannon, nuestra reina del carnaval 2012, procede a coronarla. Realmente es una noche inolvidable para nuestra rara reina del carnaval. Fuerte el aplauso, barrio del estanco. Felicitaciones. Y ahora, vamos a invitarla para que, como soberana del carnaval, haga pasarela, por favor. Pasarela. Pase. Ahora sí, banda de músicos. Pase. Muy bien, la simbólica de la llave de tu automóvil, Suzuki. Nuestra reina, Fátima Mercedes, no nos va a la ver. En este momento es premiada con su auto Suzuki, alto, cero kilómetros. Gracias a la comisión del reinado del carnaval 2013. En este caso, el señor alcalde le está dando las llaves. El auto propio, ¿ah? Primera finalista para la señorita simpatía, Barrio. ¡Cumbo Barrio! Cuarto el aplauso para ella. Segunda finalista. Segunda finalista. Segunda finalista, Barrio San Sebastián. Señorita Karen Mías Rojas, a ver lo que pasa en la segunda finalista. Muchas gracias. Aquí tenemos las dos candidatas que han logrado la aceptación y ahora, a través de la aclamación, designaremos a señoritas. Vamos a iniciar entonces, señores del jurado, se nos acompañan a certificar la reina que logre la mayor cantidad de aplausos, o aclamación. ¡Cumbo Barrio! ¡Cadlin Paola Ruiz Sáez! Muchas gracias. ¡Primer aplauso para San Sebastián! ¡Cadlin Paola Ruiz Sáez! ¡Cadlin Paola Ruiz Sáez! Nos ayudan a definir, por favor, les robaría, si se ponen de pie, sería fabuloso para que ustedes vean la aclamación y puedan finalmente sacar su conclusión. El primero, el segundo aplauso, segundo y último aplauso para la candidata del barrio, ¡Cumbo Barrio! ¡Cadlin Paola Ruiz Sáez! ¡Cumbo Barrio! Muy bien, muchas gracias. Y ahora, segundo y último aplauso para los representantes del barrio, ¡San Sebastián! ¡Cumbo Barrio! Nos hace llegar el resultado, por favor. ¿Lo definieron ya? Nos hace llegar el resultado. Señor gerente, el resultado, por favor, por escrito, inmediatamente. La reina de simpatía de nuestro carnaval es para el barrio, ¡San Sebastián! ¡Cadlin Díaz Rojas! Vamos a invitar al representante de la... Vamos a invitar para este reconocimiento, ahí pone la banda el doctor Walter Cruzalegui. Doctor, por favor, acompáñenos. Igualmente invitamos a Rosemary Bizarro, Miss Internacional. Acompáñenos, Rosemary. Coronación e imposición de banda. A Miss Simpatía del Carnaval 2013. Imposición de banda, la reina simpatía del carnaval. Gracias a la presencia del doctor Walter Cruzalegui. En esta señora Miss Simpatía, así es. Representamos, invitando al representante de Lan, por favor. Paolo, acompáñenos, por favor. Lan. Señor, las internacionales. Gracias, Rosemary. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Hay que seguir viviendo esta gran fiesta del carnaval. Y por supuesto, promocionar estas festividades que nos hacen tener orgullo de que somos peruanos. Y orgullo de que podemos compartir nuestras tradiciones, nuestro folclor y nuestras fiestas. Gracias.